Bueno, bienvenido, buenas tardes a todos, es un gusto desde Uniquemia y es a darle la bienvenida, un gusto darle la bienvenida a este webinar que estamos haciendo pues digamos con doble propósito, pues el primer propósito evidentemente es poder entregar un contenido de calidad alrededor de algo que estamos viendo, pues que si antes sabíamos que era importante, definitivamente hoy en día pues y con todo este tema del teletrabajo, el confinamiento y la necesidad de priorizar la seguridad y la ciberseguridad pues representa un factor primordial para las empresas, inclusive a nivel individual y a nivel personal y de nuestras familias. Entonces, bueno, bienvenido a este webinar que denominamos ciberseguridad en nuestra convivencia con el COVID. Bueno, mi nombre es Néstor Altube, yo soy gerente regional de Uniquemia para Centroamérica, el Caribe y parte de lo que estamos desarrollando también en Latinoamérica y hoy nos va a acompañar, pues ya más adelante lo presentaré y él se presentará al fondo, un poco a fondo con su experiencia, a Javier Jaruata, que bueno, que trabaja pues todos estos temas de ciberseguridad, pero no queríamos dejar de conversarle que este webinar está dentro del marco del programa de ciberseguridad para managers, de la cual de alguna manera tanto el profesor Jaruata como yo, pues él principalmente por su conocimiento, yo lo que he hecho a apoyarlo pues está diseñado, llevado de la mano pues de muchos de los que, de su orientación. Este programa empieza el próximo 24 de agosto, dura ocho semanas, y allí pues ahí consiguen la información donde nos pueden contactar y básicamente no es solamente para managers, por supuesto, es para directivos, gerentes, jefes, que tienen con un foco que ya vamos a ver un poco el detalle, para hacer evaluar y ser proactivo en la gestión de ciberseguridad de la empresa, o sea, no es para gente de tecnología como tal, sino es más para directivos, gerentes y managers, y ya van a ver por qué, estos son un poco los módulos que le presentamos, pues la ciberseguridad, pues vamos a un tema de alineación conceptual, el riesgo y cuál es el riesgo para el negocio, como el tema de las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos, tecnología y sistemas para mejorar las defensas, criptografía, gestión de seguridad, el rol y la responsabilidad de cada uno de los managers, o de directivos, gerentes, jefes, y por supuesto, el tema de construir una cultura de ciberseguridad. Igual en nuestra página web, en el apartado de programas, consiguen mayor información y pueden descargar inclusive el folleto. Por otra parte, pues no quiero dejar de recordarle, porque además es mi hijo, que es el diplomado de transformación digital, que iniciamos el lunes 7 de septiembre, de alguna forma se conectan los dos, por supuesto que en el de ciberseguridad vamos a entrar en mucho más detalle en específico en ese tema, sin embargo, por supuesto que en algún momento de este programa, de este diplomado de transformación digital, también tocamos temas de ciberseguridad, por supuesto no con tanta profundidad. Igualmente, pues este duro un poco más, 12 semanas, y la diferenciación, bueno, aquellos que conocen el diplomado lo han visto, pues definitivamente más allá de entregar lo que normalmente se entregan en este tipo de formaciones, nosotros tenemos algo que ha sido muy exitoso para Uniquemia, que es el proyecto final con tutor. Hasta ahora se han presentado alrededor de unos 20 trabajos finales, y me consta que casi 18, 17, 18 de esos trabajos finales están siendo proyectos que están siendo implantados en las diferentes organizaciones. Igual, pues, en nuestra página web, en cursos, consiguen la información, en la parte de cursos consiguen la información acerca de este diplomado. Entonces, bueno, en todos los casos, pues los esperamos, y básicamente nosotros hablamos de seis pilares. Nosotros trabajamos con expertos internacionales, el profesor Jarobata, por ejemplo, está en España, pero por supuesto tenemos profesores de Venezuela y de toda la región, y de todo el mundo, online, que sabemos que hoy en día es lo que, pues, se están llevando. La otra bien importante es la adaptación al entorno regional. Este es bien importante, el diplomado sobre todo tiene mucha adaptación, y por supuesto que el programa de ciberseguridad está muy apegado a lo que está pasando en la región. Los que me conocen saben que trabajo el tema, y está totalmente adaptado a eso. Por supuesto, al ser certificado por el IESA, ambos programas, bueno, prácticos sensibles, y bueno, quiero destacar nuevamente el tema del trabajo final, del proyecto final con tutor para el tema del diplomado, porque realmente es un valor que es un aprender haciendo y poder aplicarlo en el trabajo. Eso, bueno, dando este inicio a dos programas que están relacionados con el, uno mucho más directo y otro indirecto, pues, con el tema, pues, vamos a dar inicio, entonces, formalmente al webinar. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Estoy dejando de compartir. Y adelante, Javier, muchas gracias, bienvenido de nuevo, y te dejo aquí a la audiencia para que puedas compartir con ellos. Perfecto, muy bien, Néstor. Bueno, muchísimas gracias a ti, gracias a vosotros, a Unikemia, a IESA, por invitarnos a compartir este ratito aquí con vosotros para debatir sobre el tema de ciberseguridad, además en la época de coronavirus que nos toca ahora mismo, que siempre todo está relacionado con esta pandemia que tenemos, desgraciadamente, pero vamos a ver si tiene relación. Yo creo que, vamos a ver, lo que pretende esto ser un... A ver, la ciberseguridad es como todos ya conocéis, es un mundo tan amplio que intentar ceñirlo a estos 30, 40 minutillos que vamos a estar aquí es casi imposible, ¿no? Todo lo que pretende es esto ser una píldora, una introducción a lo que se desarrollará en el programa, como ha comentado Néstor, a futuro para managers y directivos de ciberseguridad. Cada uno de estos temas, cada apartado va a ser... Se va a desarrollar mucho más profundamente en dicho programa, ¿no? Pero por lo menos así tenéis una visión global y, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier pregunta, para cualquier... Luego tendremos, básicamente, la idea es hacer unos 30, 40 minutitos de presentación y luego compartir con vosotros cualquier tipo de duda, pregunta, debate, etcétera, que será la parte interesante. Así que, nada, muchas gracias. Es un placer ahí comunicarme. Yo estoy en España, estoy ahora mismo vivo en Madrid, pero hoy estoy en Huelva, aquí en la parte sur de España. Así que, saludos a todos desde aquí y vamos al ataque con el mundo ciber. Voy a compartir... A ver, un momentito, compartimos la pantalla... Y la presentación. Bueno, espero que se vea ahí la presentación. Confirmado, se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Pues nada, eh... Una breve introducción, a ver... Bueno, mi nombre es Javier Jarauta, como ya veis, llevo más de 35... De casualidad me enganché en este mundo en el año 85-86 aproximadamente y sigo aquí. Después de muchas empresas, etcétera, sigo... Me enganchó, en aquel momento no se llamaba ciberseguridad, más seguridad de las comunicaciones, informática, criptografía, varias cosas, ¿no? Pero bueno, después de todo esto, yo espero que... Después de los 40 minutos, que soy un apasionado de este mundo y por eso sigo, hasta que me dejen, y espero que... Poder transmitiros esa pasión y esa importancia un poquito a todos vosotros después de la sesión de hoy, ¿no? Aparte de... Ahora mismo trabajo en SIA. SIA es la empresa especialista de ciberseguridad de Indra. El grupo Indra, lo conocéis, es la mayor empresa tecnológica española. Somos 49.000 personas en todo el mundo, 140 países. Y desde enero de este año se ha constituido la empresa especialista en ciberseguridad. En SIA somos 1.200 personas, ahora mismo solamente dedicadas exclusivamente a la ciberseguridad. Con lo cual, podéis comprender el número de actividades, roles de todo tipo, más tecnológicos, más de gobierno, que puede llegar a tener este mundo, ¿no? Somos la mayor en España, seguramente una de las mayores a nivel internacional también. Y aparte de eso, la actividad... Bueno, históricamente he trabajado en proyectos tanto militares como civiles, como parece por ahí. Y la pasión por el mundo ciber me ha llevado también a, después de unos cuantos años, intentar transmitir esa pasión y ese conocimiento a la gente joven o a otros sectores que no estáis metidos en el día a día en ciberseguridad. Entonces, desde eso, pues, hoy dirijo un máster en ciberseguridad en comillas, llevo llevando clases casi también, casi 18 años en esa universidad, en Camilo José Cela, últimamente desde hace ya un par de años con un Iquemia también, encantado con Méstor y Osvaldo, encantado de estar cobrando eso. Y la idea de hoy era, pues, compartir vosotros unos cuantos, cinco puntitos específicos del mundo ciber, ¿vale? Entonces empezaremos, para lo que no estéis familiarizados, seguro que algunos ya estáis familiarizados y ya lo conocéis, ¿no? Pero ahí perdonadme si cuento algo que ya tenéis ahí identificado, pero bueno, vale bien sentar las bases, ¿no? Conceptos básicos, veremos qué impacto tiene la situación actual COVID, si realmente nos afecta, nos afecta el mundo ciber. Hablaremos de los ciberataques, de lo que utilizan los cibermalos, yo le llamo cibermalos a los ciberdelincuentes, ¿no? Los cibermalos, qué metodologías utilizan, que hay que conocerlo, hay que conocer a los enemigos siempre. Y tenerlo cerca, cuanto más cerca y más conocimiento tengamos, mejor, como en todas las fases de la vida, ¿no? Y vemos qué servicios de ciberseguridad también, qué defensa, qué ciberdefensas tenemos, ¿no? Y por último, hacia dónde va este mundo, realmente el mundo ciber, ¿no? Entonces, previamente a eso, me gustaría hacer unas cuestiones previas, que cada uno de vosotros lo que pretende, luego al final de la charla daremos una serie de mensajes, consejos, etc., que espero que os sirvan vuestra vida privada y profesional también. Pero antes de eso, en este mundo COVID-19 que todos estamos sufriendo, por cierto, yo, cuña personal, he estado ingresado 15 días por COVID, 60 días de baja, lo he pasado mal. En Madrid y aquí lo hemos pasado muy mal. Ahora ya, gracias a Dios, está todo medianamente bien, pero lo hemos pasado mal. Así que, cuidados, la salud es lo más importante, la ciber es muy importante, pero la salud es mucho más. Así que, por favor, cuidaos y espero que estéis bien todos de salud. La privacidad es un mundo, la ciberseguridad no es lo mismo que la privacidad, y muchas veces van opuestos. Cuando quiero ser una cosa muy segura, pues pierdo privacidad. Entonces, hay que tenerla en cuenta. Discutiremos sobre eso, ¿no? La segunda cuestión previa es, cuando termino esta sala siempre me da la sensación de que intento meter miedo, que da miedo, esto del mundo ciber da miedo, por eso pongo la foto ahí de Anonymous, ¿no? Realmente no es así. Hay otras muchas cosas que son beneficiosas y que nos vienen, no es cuestión de meter miedo, es cuestión de conocer el riesgo, igual que los virus, conocerlo y atacarlo como las medidas adecuadas, ¿no? Ahora nos escandalizamos por el tema de privacidad, todas las leyes de todas las aplicaciones de geolocalización para detectar contagios, etcétera, que están apareciendo, etcétera. Pero es que lo llevamos mucho tiempo. Ya antes no nos escandalizamos por las redes sociales, por la información que estamos emitiendo ahí desde hace ya muchos años. Hay que preguntarse, ¿no? Sin embargo, a lo mejor nos está ayudando en el teletrabajo, en algunos aspectos que ahora veremos, ¿no? Nos ha cambiado la vida, estamos todos trabajando desde casa mayormente, principalmente, sobre todo muchísimo tiempo. Hemos cometido una crisis, igual que una cibercrisis, pues una COVID crisis que nos ha venido de golpe y no teníamos los planes de contingencia y continuidad de negocio preparados como para acercar. Es decir, estas cinco o seis cuestiones previas nos hacen ver que sí que hay cosas en común y que tenemos que ver, ¿no? Entonces, puesto este enfoque, vamos a empezar por los conceptos básicos de lo que es ciberseguridad. Bueno, la presentación os la compartiré, o sea que no hace falta que copiéis, etcétera, sino que os intentaré compartir toda la presentación como conceptos básicos y así a la tenis para nuestra presentación, ¿no? Ahí los ciber somos muy frikis, normalmente. Siempre se piensa en un ciber, pues es un hack, etcétera, utilizamos palabrejas extrañas, ¿no? Pero algunas son, merecen la pena. Pues es un conjunto, la ciberseguridad es un conjunto de políticas, métodos, acciones y herramientas. No solamente productos para proteger los activos. Un activo es cualquier elemento que tenga valor para una organización o para una persona, pues aplica a las organizaciones y a personas, ¿no? Dos conceptos, la tecnología de la información, que es la informática, las redes de comunicaciones, la información, etcétera, pero ahora aparecen otros nuevos que son tecnología operacional, operational technology, que son los sistemas industriales. En un edificio, pues todos los sistemas, ya no digo una fábrica, en un edificio hay parte informática y hay parte industrial. La calefacción, luz, etcétera, aire acondicionado, se regula con sistemas industriales. En una fábrica mucho más, en una compañía eléctrica mucho más, o en una nuclear, por supuesto, mucho más, ¿no? Y hoy en día hay que proteger la información y la operación. Una ciberamenaza es cualquier software que se utilice para realizar un ciberataque. Esto es un concepto. Command and Control, normalmente los malos utilizan una infraestructura desde donde atacan a los sistemas, ¿no? Pues eso se suele llamar Command and Control. ¿Por dónde nos entra el ataque? Se llama el vector de ataque, el camino seguido hasta que se realiza el ataque. Por un correo electrónico, por una web, por una cámara de vídeo, por ejemplo. Y la superficie de exposición son los elementos que están expuestos de mi organización a Internet, que son susceptibles de ser. Hoy, anteriormente, el nuclear, por poner un ejemplo muy visual, o un banco, tenía todo, ibas a la ventanilla del banco para hacer todas las operaciones y hoy en día todo está expuesto. Las bases de datos del banco, de los bancos, llevan muchos años expuestas a Internet. y hay que protegerlas. Entonces, se llama la superficie de exposición. Las ciberkill chains son las fases que un cibermalo utiliza para realizar un ataque y una vulnerabilidad es una debilidad de los sistemas que supone un punto de ataque, ¿no? Luego hay palabrejas que iremos viendo, phishing, superphishing, bishing, walling, esto lo iremos viendo a lo largo de la presentación, solamente para que las tengáis ahí y no las desvelo todo el momento y si se nos queda alguna, las preguntaremos al final, ¿no? Exploit es una herramienta, un software que lo que hace es conociendo una vulnerabilidad aprovecha de forma automática para realizar un ataque y un Exploit Zero Day es algo que no implica realmente. Cuando yo, un hacker, descubre en Microsoft o en Oracle un Zero Day, significa que ha descubierto una vulnerabilidad en ese software y que nadie la conoce. Entonces, tiene un tiempo más o menos amplio hasta que se parchea, se consigue el parche de esa vulnerabilidad y puede hacer el ataque, ¿no? Lo que antes llamábamos virus, ahora le llamamos malware. Muchos tipos, Vox, Troyano, Ransomware, que os sonará, ya lo iremos viendo también con la presentación, ¿no? Hay un concepto que seguramente a lo mejor muchos lo conocéis, que es el fraude del CEO, pero que generalizadamente se llama FB, Gmail, Compromes, es decir, que compromete, hay fraude o hay ataques mediante el correo electrónico. Muchas veces son técnicas de ingeniería social, que se llama, ¿no? Es atacar al presidente de la empresa o al director financiero para que realice una acción fraudulenta, ¿no? Sin que él lo sepa, por supuesto, engañar. Es engañar al CEO, al CFO, ¿no? Y de todos los malware que existen, el más peligroso y el más amenazante, como su nombre indica, se llama las APT, de las amenazas persistentes avanzadas, ¿no? Que al contrario que los virus que se hacen muchas veces para que se vean, para tomar notoriedad, las APT se hacen a lo contrario, para que nadie las vea y puedan existir muchos años dentro de una organización exfiltrando o sacando información de patentes, de información comercial, etcétera, de lo que sea de cualquier organización. Bueno, estos son los principales, hay muchos más, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad? Lo hemos dicho antes, no es una tecnología ni productos, son procesos y servicios, ¿vale? De hecho, una visión holística completa de la ciberseguridad, hablábamos de las cuatro P, que son, incluyen las personas, los procesos, los productos y aparecen y la propiedad intelectual o la propiedad de la información de esa organización, ¿no? Y luego hablamos también siempre de varias dimensiones. Normalmente hablamos de tres dimensiones que son confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Son diferentes, muy diferentes de las tres. Algunos, por ejemplo, en determinados aspectos lo más importante es la confidencialidad, pero, por ejemplo, una transacción bancaria lo que me importa es que sea integral la transacción, que no haya cambio del valor del dinero que se transfiere en uno o otro en un servicio web que esté disponible totalmente a 100%. Y luego hay otras como también se tiene en cuenta de tres, cuatro o cinco dimensiones que son la autenticación de los usuarios, la trazabilidad de la transacción, el no repudio de la transacción, ¿vale? Entonces, en la pirámide esta de aquí abajito lo que quiero intentar expresar es que las flechitas rojas son vulnerabilidades, son agujeros que tienen, cualquier tecnología, sea el súper gran servidor del banco más grande de nuestro país o un móvil, pues tiene estas cuatro capas, el hardware, el firmware, el sistema operativo en el que se basa y las aplicaciones a las utilidades, ¿no? Bueno, en todas estas capas siempre que haya una vulnerabilidad es susceptible de que haya una intrusión, haya un ciberataque y se pueda escalar de arriba a abajo, calvando privilegios o no, para para llegar al objetivo, ¿no? Y si me voy a la parte de la izquierda ya que es la principal, cuando en la izquierda abajo el circulito pone detección igual, T igual a cero, cuando yo detecto un incidente de ciberseguridad cuando yo tengo un ataque es el T igual a cero, pero ya es tarde, o sea, normalmente en el T menos uno lo que he tenido que hacer es prevenir, meter medidas, introducir medidas de tecnológica y de procedimientos para prevenir ese ataque. Luego, por supuesto, lo tengo que detectar, si no lo detecto estoy perdido, si no detecto una APT pues estoy perdido, puedo estar años sin detectarlo, ¿no? Y el T más uno es una respuesta, es decir, cuando yo detecto lo primero que tengo que hacer es responder rápidamente, mitigar el impacto que pueda producirme ese ataque, estas tres áreas el T de prevención, detección y respuesta son la zona operativa los servicios de operación de ciberseguridad utilizan principalmente pero hay una zona consultiva que son las otras dos circulitos en gris que es el T menos dos que es identificar los activos que tengo identificadores que tengo identificar prepararme, digamos, preparación o identificación. Sin esta fase inicial no me puedo prevenir ni detectar ni responder y por ende la otra fase final una vez que he respondido para minimizar el impacto luego me tengo que recuperar. Se supone que he tenido un impacto mayor o menor y el T más dos es la recuperación. Ahí vienen los planes de continuidad, planes de contingencia, la gestión de crisis en la desescalada que llamamos en el mundo COVID que me tengo que recuperar para volver a la normalidad o a la nueva normalidad que todo el mundo decimos. Quiere decir que estas cinco fases es la vida misma y un poco lo que vivimos en el día a día del mundo. Para que se pueda atacar una tecnología si no tenemos vulnerabilidades no se podría atacar, si no tenemos una forma de explotar las vulnerabilidades no se podría atacar, si no hay una infraestructura de los ciber malos no se podría atacar y si un punto importante si no existiese una debilidad en la legislación y cooperación internacional no se podría atacar, sería mucho más difícil. Luego tenemos que actuar sobre eso. Aquí hay una cadena por ejemplo de gente que amenaza un ciber malo que intenta atacar de varias formas. Aquí hay varias vulnerabilidades e intenta atacar a lo mejor alguna la de en medio y no lo consigue pero busca otras vulnerabilidades hasta que por una de las vulnerabilidades se puede entrar toma por supuesto los controles de seguridad existen más que menos pues habrá un antivirus habrá un cortafuegos pero esos controles se los puede saltar y puede intentar llegar a un impacto a un activo para conseguir un impacto que es lo que desea. Es un poco la cadena de ataques que deberíamos ¿vale? Se suele tener en cuanto luego lo profundizaremos sobre ello. Bueno, hemos llegado hasta aquí con los conceptos iniciales. Ahora, la pregunta que todos me habéis pero de verdad realmente hay tantos ciberataques o estamos hablando de que de esto solamente atacan a los bancos o a las grandes empresas. Yo que soy una pequeña empresa o una o una es tan duro como parece bueno, pues aquí os he puesto para que veáis una serie de mapas esto es un mapa voy a pinchar aquí es un mapa que vais a ver en tiempo real voy a ir pinchando que lo que me dice es a ver este está es de uno de los de los fabricantes de antivirus más famosos Karpetsky pero hay muchos más Checkpoint, etc. Aquí todas las lucecitas estas que veis todas las líneas son ciberataques que se están produciendo ahora mismo en tiempo real entre todos los países del mundo. Es impactante pero es real es así y se puede analizar mucho por países por ejemplo España ahora mismo yo pincho aquí en España y aparece está siendo el país el número 10 más atacado del mundo por suerte por desgracia tenemos esa ese ranking no solamente atacado normalmente suele ser el atacado y el que ataca también normalmente suele ser el número el ranking en países que es atacado con el ranking es que ataca bueno pues ahí tenemos podemos jugar con esto vamos a ver por ejemplo Panamá ahí lo vais a tener a ver si aparece Panamá pues mira vuestro compañero Panamá sois el número 96 a día de hoy esto si lo dejamos durante un tiempo pues puede cambiar ¿no? Venezuela el número 84 el país ahí hay suerte Colombia 18 vamos a ver por ejemplo Argentina el número 48 bueno ahí es curioso y todo esto son aquí aparece el tipo de ataque vais viendo que va subiendo los numeritos el tipo de ataque etcétera si nos vamos a Estados Unidos es el número 4 actualmente que está atacado si nos vamos a Rusia nos vamos a Rusia es el número 1 tanto en recibir ataques como atacados y nos vamos a Sina el número 5 como curiosidad seguimos con la seguimos con la presentación a ver que salga de aquí no sé cómo salir esto un momentito cierra la ventana del navegador Javier cierra la ventana del navegador ahí estamos ¿lo veis John? sí, adelante vale, perfecto vale, gracias Luis bueno, aquí tenéis otros mapas adicionales ¿vale? otra pregunta las brechas de seguridad realmente hay tantas brechas llamamos brechas de seguridad cuando hay un robo de información cuando hay robos de diferentes datos de tarjetas de crédito de nombres de credenciales etcétera donde os dicen por el nivel de sensibilidad de los datos todas las brechas de seguridad que ha habido en el año pasado etcétera pinchando en cada una de estas de esto no lo voy a hacer ahora para bueno lo podemos hacer pinchando en cada una de estas os lleva a la noticia del periódico determinado que dice pues que en los mario de hoteles ha habido una brecha de 5.200.000 usuarios y qué tipo de información ha sido etcétera en Capital One en Nintendo en Suprema diferentes y aquí hay casos hasta desde el año 2009 pero también es muy interesante para ver un poco cómo está estos son se seleccionan las que son mayores de 30.000 30.000 usuarios que se han robado la información luego vemos que sí que es dicho esto pero esto lo hacen para hacer en en bueno existe una cosa un concepto que se llama la dark web que no sé si conocéis me imagino que sí que es bueno la web que todo el mundo conocemos que se puede indexar por los navegadores por Google pues un espacio es es muy pequeño es un 4% muy poca la deep web que es positiva no hay nada malo aquí son bases de datos de información corporativa privada que está protegida por un usuario y contraseña es decir aquí hay una protección en la deep web imagínate pues eso un banco la cuenta corriente online de un banco está protegida por un usuario y contraseña o por un certificado digital y para acceder aquí hay que hacer un delito se accede rompiendo esa contraseña o ese certificado digital se puede acceder pero no es tan difícil se puede acceder si se rompe es como abrir una puerta de una forma más o menos sencilla y en la dark web es donde se compra se vende cualquier tipo de información para entrar aquí en la dark web se necesita un navegador específico que se llama Tor que es la red Onion que lo que te permite este navegador es que no no hay trazabilidad entre el cliente y el y el servidor es decir el que compra un servicio no sabe hay una transacción comercial normalmente en bitcoins y que se intercambian aquí pues de todo drogas productos digitales virus malware lotes de tarjetas de crédito etcétera entonces solamente conocemos una parte porque si os hagáis una idea esto es un caso son casos reales nuestros por ejemplo en el septiembre de 2009 a ver uno de los servicios que se hacen las empresas especialistas es la detección continua la investigación en la dark web entonces a un cliente un banco concretamente todos los meses identificamos que número de tarjetas tiene que se están comprando y vendiendo en la dark web y en septiembre de 2000 esto es un dato real tenía 254 tarjetas a lo mejor en octubre tiene más o menos y cuál es el precio de la tarjeta que tenía pues este es el market es uno de los market de la dark web aquí hay dos markets y oscilaba entre 15 y 65 y aquí en medio tenéis evolución de los precios de las tarjetas durante una serie de meses pues oscila entre 50 y 60 euros por tarjeta tarjeta con su PIN con el código con todo para se lo venden se venden un lote de 100 tarjetas y otro ciber malo otro grupo de ciber delincuentes utiliza tarjetas para hacer fraude cada uno asume su nivel de riesgo unos ganan dinero robando y vendiendo las tarjetas en la dark web otros ganan dinero haciendo fraude con esas tarjetas por ejemplo el otro el otro ejemplo son cuentas de cuentas de banco cuentas cuentas online pues una cuenta online 150 euros bueno una cuenta un número de cuenta una credencial incluso en algunos casos en este mes descubrimos que la banca online cobraban incluso hasta el 2% del saldo ¿qué quiere decir? si yo tengo un saldo de 100 te cobro un 2% y tú puedes el otro grupo de ciber delincuentes puede llegar para yo me conformo con un 2% pero tú puedes tienes el otro 98% para y hacer fraude o el microservicio el KMASA service que es lo que vamos a denominar esto es espectacular tercera pregunta ¿y malware? ¿realmente hay tanto malware tan malignos y para qué? bueno aquí os he puesto un ejemplo de varios que no vamos a entrar muy en detalle el de la izquierda arriba es un ejemplo de los APT de las amenazas persistentes cada el tamaño estos son los años que se han descubierto y el tamaño de cada barquito es el número de años que ha estado en una empresa sin descubrirse que estaba ahí quiere decir que este que está en medio aquí si me veis señalar con el cursor pues tiene prácticamente 3 años y se ha costado 3 años descubrir durante esos 3 años ha exfiltrado un montón de información aquí hay un caso el de la derecha en un caso del Stubnet que es un el primer malware diseñado por el gobierno americano para atacar a los sistemas de enriquecimiento de uranio de Irán en la época de la guerra y esto es uno de los primeros malware que se identificaron para ataque de sistemas industriales en los años 80 y 90 eran solamente virus en los 2000 lo que se intentaba hacer robo de información y dinero principalmente pero hoy en día pues no solamente robo sino posicionamiento político habéis visto todas las campañas de impacto de ciberbullos etc e incluso ciberterrorismo si nos vamos abajo a la parte izquierda ahí tenemos un pantallazo del famoso WannaCry que es un ransomware que cifra toda la información de mi ordenador y te pide rescate por ello el siguiente es el aumento de los ataques a los escadas los escadas son sistemas industriales que controlan sistemas industriales agua luz energía gas etc entonces para que veáis desde el año 2010 2011 han aumentado exponencialmente aquí la curva está por arriba de el ataque a los escadas y el de la derecha final es un tipo de ataque es el Mirai es un ataque de denegación de servicio que atacó a Netflix Twitter a los grandes servidores americanos de información y se hicieron desde cámaras de televisión desde miles de cámaras cientos de miles de cámaras de televisión que estaban hackeadas la Samsung cualquiera cámaras que están conectadas a internet o cámaras de vídeo cámaras de televisión y desde ahí se les hizo un enlace para que en un momento determinado todos atacasen de forma masiva a estos servidores y los destrozaron durante varias horas quiere decir que hay muchos ejemplos de diferentes sectores que nos hacen ver que esto va así y es exponencial bueno esto es la pequeña introducción de la ciberseguridad cada uno de estos puntos se podría investigar muchísimo mamá quería compartir y esto que nos ha afectado en el COVID en que se parece se parece algo pues hay un punto que de entrada que se parece que es la gestión de la crisis estamos en una crisis pandémica en el COVID lo que necesitamos es detectar para prevenir hacer cuanto más PCR es mejor en ciberseguridad lo que tenemos es detectar cuanto mejor cuanto más detectemos ciberataques es mejor daros cuenta que un banco mediano en España por ejemplo y en Irlande recibe pues yo diría cientos o casi miles de ciberataques al día para intentar detectar fraude es un banco pero una empresa de cualquier otro tipo igual quiere decir que el volumen es importante primero detectarlo luego hay que curar es decir hay que desinfectar el malware hay que curar al enfermo lo primero que se tiene de la primera acción es curar por supuesto eso no podemos evitarlo luego también hay un ejemplo y luego pues por supuesto descubrir descubrir nuevas vacunas para evitar nuevas infecciones o crearle el anti-malware o las salvaguardas que nos protejan la tensión una comparación un poco rústica pero para que veáis un poco y todo esto se tiene que gestionar desde un plan de gestión de crisis de la crisis ahora bien nos ayuda algo en nuestro nuevo mundo la ciberseguridad nos está ayudando ahora para que no os quedéis solamente con la parte negativa de los cibermanos etcétera yo quiero que que penséis en lo que nos está ayudando todos quien más que menos está haciendo el trabajo por ejemplo es el webinar que estamos haciendo ahora yo lo llamo ciber trabajo me he acuñado hay que meter la publicidad por todas partes el término ciber por todas partes somos ciber trabajadores ciber empleados ciber estudiantes ciber padres nos toca hacer hacer todo entonces vamos a ver si ayuda en el teletrabajo seguro las compras online desde el confinamiento ha aumentado a lo bestia la formación online pues este es el mejor ejemplo ahora nos quieren geolocalizar para detectar contagios nuestra formación privada nuestros datos privados es bueno es ponerlo no es bueno es legal no es legal puedo yo acceder en mi geolocalización para que me ayude en mi salud cuál es mi prioridad salud privacidad confidencialidad es un nivel que cada uno asume su nivel de herido en el confinamiento hay aspectos de de tramitación los trámites oficiales y donde requiere una firma para fehacientemente saber que yo quiero algo o hacer una compra etcétera pues se han disparado la firma electrónica y los servicios de confianza en remoto pues con este con este nuevo mundo se han disparado y se van a disparar o sea hoy en día existe la tecnología para hacer la seguridad nos ayuda y por supuesto la transformación digital sea cual sea el tamaño de empresa etcétera nos tenemos que transformar y con esto más o sea el nivel de aceleración que hemos que hemos tenido que vamos a tener con esta situación pues ha sido vamos a aquí os apunto un pequeño cuestionario personal que luego os ruego que en vuestra casa os lo o lo meditéis y os hagáis estas preguntas en cuanto a teletrabajo es seguro son todos los componentes el teletrabajo seguro no existe tienen que ser todos los componentes la wifi de mi casa lo primero tengo bien la contraseña de wifi le he cambiado la contraseña por defecto y la del router si no la cambio pues estoy expuesto si pongo admin admin o 123 de contraseña aunque parezca mentira se utiliza muchísimo pues estoy estoy teniendo la debilidad no porque la tecnología sino por mi forma de trabajar utilizo sesiones seguras SSL VPN redes privadas virtuales utilizo segundo factor de autenticación como un SMS al móvil para asegurar garantizar la seguridad las contraseñas todo el mundo tenemos media docena de contraseñas por lo menos tenemos varios niveles de contraseña utilizo la misma contraseña para el banco que para Gmail que para el acceso a una a una página de un periódico generalista o y las que utilizo para el banco son de calidad tiene longitud suficiente etcétera haceros esa reflexión y y y y modificar lo que sea necesario por supuesto el portátil tablet móvil sobre todo el móvil lo tenemos parcheado y actualizado la mayores exposiciones los mayores vectores de ataque son para elementos tecnológicos que no están parcheados y actualizados ¿vale? uno de los principales siempre hablamos ¿qué es mejor? ¿qué es más seguro? eh uno de los dos son inseguros por naturaleza ¿vale? uno con mayor eh podría ser un debate interesante pero uno de los puntos importantes que tiene iPhone es que te fuerza la actualización de los iPhone como fuerza a hacer actualizaciones del sistema programativo muchos de ellos desde el punto de vista de seguridad te fuerza a hacer esa actualización sin embargo Android no te lo fuerza de forma tan tan fuerte y el y la velocidad de actualización en un iPhone es mucho más rápida que en un Android ¿no? y eso pues por este punto eh quiere decir que mejora la seguridad ¿no? las herramientas de videoconferencia son seguras no son seguras el Zoom seguro como tenemos ahí empezaron mal ahora mismo se han puesto todas las pilas o sea hace hace cinco meses el ninguna herramienta de videoconferencia tenía ponía foco en la ciberseguridad pero hoy en día todo lo pone ¿no? doy demasiada información yo personal y profesional en las redes sociales en el LinkedIn etcétera configuro la seguridad cuando yo me bajo una app una aplicación móvil miro bueno lo hacemos o sea miro la configuración de seguridad acepto todo por defecto porque si le doy acceso a la ¿por qué van a querer una linterna? me bajo una linterna internet que es un caso típico me bajo una linterna ay que bonita y tal le doy acceso a mis contactos ¿por qué le voy a dar acceso a mis contactos? ¿por qué le voy a dar acceso a mi información? eso por defecto te lo piden a mi posicionamiento en algunos casos será tampoco me voy a quedar aislado será necesario hacerlo pero con control ¿vale? la información la guardo en local hago copia de seguridad habitualmente preguntaros cada cuánto tiempo hacéis copia de seguridad espero que después de esta charla intentemos todos hacer una copia con un procedimiento habitual ¿no? verifico la seguridad de las compras online todo lo que hemos comprado verifico que se cierra el candadito el HTTPS hay tiendas que son confiables hay tiendas que no son ¿protejo mis datos personal? una serie de preguntas que sí me gustaría que que os hicieseis vosotros y las y las adaptaseis a vuestra situación personal ¿vale? compras online ¿son seguras las compras online? ¿es seguro pagar con tarjeta o con móvil? verifico que si no se cierra el candado la conexión o no está verde ¿es segura? ¿no es segura? pues ¿habéis hecho clic alguna vez en el candado? os pido que lo hagáis por favor que verifiquéis que la URL el enlace al cual yo me conecto es el mismo que aparece en el certificado digital que me verifica ahí hay una serie de recomendaciones y trucos que aparecen por y además los CERT que luego hablaremos de ellos los 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 identifican de cómo hacer compras seguras hay cuatro reglas básicas pero por favor utilizarlas no hagáis las compras así directamente ¿no? pensar en la seguridad en cada acción que hagáis en cuanto a teletrabajo la privacidad la privacidad de los datos ojo si un servicio es gratuito empezamos por aquí el servicio eres tú o sea nadie vende cosas gratis si alguien te dice que es gratis que no que no pasa nada que eres tus datos pues tus datos puede ser el producto ¿no? puedes evitar dar acceso a contactos si no es necesario permiso de geolocalización a la cámara condiciones de privacidad en cada red social miradla cuando cuando conectéis a por lo menos una vez en cuando a linkedin a mirar los ajustes de cada red desvincular cuentas de redes diferentes o sea no pongáis la misma clave la misma cuenta todo eso que ahora se compartan las cuentas está muy bien desde el punto de este operativo pero la operación contradice con la seguridad o sea siempre choca con la ciroseguridad ¿no? las contrasañas diferentes poneros dos tres niveles de seguridad por lo mismo no es lo mismo el acceso al periódico que a la banca online ¿no? y sobre todo no sobre informar ni sobre vendernos en las redes sociales tendemos a sobre vendernos a decir todo lo que somos profesionalmente personalmente fotografías a montón dónde estamos pues ahí intentar reducirlo al máximo si no es estrictamente necesario ¿no? son consejos así ¿no? la firma crónica hay un montón de datos ahí es un reglamento europeo pero ya se está atendiendo a todos los niveles se puede hacer muchísimas cosas con firma electrónica se puede hacer son firmas electrónicas cualificadas se pueden firmar pdf se pueden firmar acceso al servicio de la administración pública se puede hacer onboarding en banca electrónica para que no tengas ni a la ventanilla sino que directamente puedes abrir una cuenta mediante firma electrónica fehaciente y tenga la misma validez legal depende de cada país la legislación en cada país es diferente en Europa tenemos una conjunta pero habría que analizarlo pero normalmente casi las tendencias suelen luego la firma electrónica es un es criptografía es un elemento que en el en el en el programa de ciberseguridad estudiaremos hay asignaturas hay temas que hablamos de criptografía hablamos de firma electrónica de los aspectos legales de la firma electrónica cómo se utiliza esto y y veréis un poco qué utilidad tan impresionante tiene en cualquier en muchos de los sistemas y luego para los que trabajéis en el mundo industrial en la industria pequeña mediana todo lo que es transformar cualquier tipo de empresa sea industrial o sea de servicios la transformación digital estamos en el mundo de la industria 4.0 la transformación digital es es crítica la ciberseguridad es uno de los pilares básicos si no tenemos ciberseguridad no nos podemos transformar digitalmente no estaríamos hablando de 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 nada de la transformación todo el mundo de industria 4.0 y transformación digital es básico y es eso aquí tenéis una pirámide industrial cuando se conecta las tecnologías de informática con las tecnologías de operaciones de la fábrica una fábrica antes estaba totalmente aislada pero ahora desde el SAP tiene que hacer un pedido para que en lugar de hacer una línea de fabricación con estas características de mi producto pues directamente viene automáticamente del SAP pero el SAP está conectado a internet con lo cual puedo hay un camino una superficie de exposición la superficie de exposición que decía anteriormente aumenta muchísimo con la industria con la transformación digital y va a aumentar cada vez más con los sistemas de IoT los sistemas de Internet of Things en el mundo personal el teletrabajo lo que estamos haciendo el ciber trabajo aumenta muchísimo la superficie de exposición todos los ciberdelincuentes saben que todo el mundo está ahora mismo trabajando desde su casa entonces cuando estaba en mi empresa la empresa la empresa aportaba las medidas de seguridad propias pero hoy en día nuestra seguridad en las casas no es tan potente como la de las empresas luego toda esta transformación requiere darle una vuelta al mundo digital ¿vale? Siguiente paso no sé cómo vamos de tiempo bueno voy rápido ¿cómo se producen los ciberataques? bueno pues esto es historia históricamente antes había ataques a la seguridad física o el safety que llamamos en los años 90 80-90 aparecieron la seguridad de la información el concepto de ciberseguridad aparece en el año 2005 aproximadamente cuando empezamos a hablar de ciberseguridad en las tecnologías de la información en el año 2017 hace poquito tres años empezamos a hablar en el año 2015 de la ciberseguridad en el mundo industrial y ahora mismo estamos hablando del internet de las cosas quiere decir que esto es una visión global esto no va a cambiar va a evolucionar pero siempre con especialización con equipos multidisciplinarios y con una visión integral si no se es imposible ¿cuál es el panorama actual? pues que afecta a cualquier tamaño de empresa bancas, seguros, energía no se libra a ninguno ¿vale? los bancos los que más madures tienen pero las telcos o los transportes o la energía también está en marcha hemos dicho la industria 4.0 también las infraestructuras críticas los ciberataques van orientados muchas veces imaginaros una central nuclear una central térmica una red de alta tensión un oleoducto un sistema de depuración del agua que atacan a los dispositivos industriales y les permite introducir más cloro del debido en el agua potable y puede hacer entonces los servicios esenciales y las infraestructuras críticas son importantísimos y luego la tecnología cualquiera tanto las tecnologías de información con las operacionales me da lo mismo que esté en un centro de procesos de datos que en la nube y sobre todo fijos portátiles y móviles el mundo de la telefonía móvil es espectacular el nivel de ciberataques a los móviles ahora mismo está aumentando ¿cuál es la cadena de la ciberkinchain que llamamos? ¿cómo lo hacen los ciberdelincuentes? pues hay estas fases principalmente primero se descubre la superficie de exposición se rompe el perímetro se escala privilegio a lo mejor entro por la página web pero yo quiero llegar a la base de datos de la banca online o hago movimientos laterales para que no me descubran salto de un ordenador a otro del mismo nivel de privilegio para que no me descubran y luego hago escala de privilegios luego intento que no me descubran los antivirus y los sistemas de protección persistir lo máximo posible para hacer acciones sobre el objetivo ¿esto qué es lo que hace? pues que el ataque inicial normalmente este es un gráfico que me gusta mucho porque es de Verizon que dice que un ataque inicial se puede producir en minutos horas y días si sumo esto es el número de porcentajes de empresas que han respondido es una encuesta de cuándo ha tenido el ataque inicial cuando ha descubierto que estaba comprometido y cuánto le ha costado recuperar ese ciberataque entonces el 80% más del 80% de los ataques iniciales se producen en minutos horas o días el 80% lo descubre tarda en descubrirlo semanas meses o años el 31% tarda años en descubrirse y lo que es impactante también la recuperación o la restauración días semanas o meses en recuperación este panorama de los ciberataques hace que tengamos una peligrosidad importante hay una matriz que se llama matriz Mitre que tenéis aquí la web para hacerlo si tenéis curiosidad que te dice una matriz de ataque de los hay un análisis ya importantísimo a los principales grupos de ciberdelincuencia esto es la ciberkillchain que hemos visto anteriormente acceso inicial ejecución resistencia clau privilegio etc son las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes y en vertical están las tácticas que utilizan para hacer acceso inicial unos grupos utilizan rate by compromise otros utilizan spear phishing otros utilizan cuentas válidas la técnica es diferente y la táctica es lo que hay que hacer así esta matriz es curiosa porque si te dice por ejemplo uno de los grupos más famosos de ataque el APT28 ruso entre Rusia y China copan muchísimos de los grupos de ciberdelincuencia principales entonces yo pincho aquí los grupos en esta matriz y me aparecen cada grupo cuáles son las técnicas y tácticas principales que utilizan para hacer su ciberataque yo os os animo a que pinchéis ahí y veáis un poco juguéis un poco con esta información ENISA es la agencia europea de ciberseguridad y aquí cada año dice los 15 principales ataques que ha habido aquí tenemos el 2017 2018 los principales ataques eran el malware ataques a página web el phishing el spam denegación de servicio el ransomware que es cifrado de la información fijaros en el número 9 aquí insider amenazas de insiders personal de la propia empresa la propia organización desde dentro de la empresa que hacer ciberataques o fijaros que está en una posición importante es decir un poco también tenéis ahí la web para que para que la podáis esto lo hemos mencionado anteriormente aunque parezca mentira esta tablita que aparece aquí cuando se hizo un estudio recientemente de qué número de contraseñas eran las que más se utilizaban en internet fijaros con más de 9 millones de contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya les vale la siguiente está más segura llega hasta el 9 el siguiente número QWERTY password 1, 1 parecerá mentira pero es así hay mucho en contraseñas en router etc lo mínimo debería tener eso 8 caracteres números y letras etc y siempre que se pueda certificados digitales o doble factor de autenticación hoy en día Microsoft y muchos sistemas implantar sistemas de doble factor de autenticación es relativamente sencillo y merece la pena aunque seas una pequeña empresa no necesitas ser una gran empresa para para invertir y luego hay normas esta es una del sector bancario concretamente que están ayudando a mejorar las credenciales vamos a un mundo sin credenciales iremos llegar a un momento que no utilicemos un usuario de contraseñas todo será por certificados digitales o por huella o biometría pero mientras tanto hay que tener en contacto ¿vale? bueno este es el mundo del ciberataque ¿y cuál es el mundo de la ciberdefensa? bueno pues hay diferentes funciones entonces si os acordáis del circulito de las primeras transparencias el NIST que es el organismo americano hay muchos modelos la ISO tiene un modelo de funciones de ciberseguridad otro hay muchos yo he elegido este porque es el más moderno digamos el que más se parece a lo que se está haciendo hoy en día en cualquier tipo de sector vale para cualquier tipo de sector es un modelo muy sencillo hay un Excel que lo podéis descargar aquí para vuestra propia organización hacer un autochequeo de cómo está mi nivel de madurez en cuanto a ciberseguridad aquí veis las cinco funciones identificar, proteger detectar, responder y recuperar que hablamos anteriormente estos son cinco funciones y hay 23 categorías que puedes ver en cada una de las funciones y yo si aquí me hago una puntuación entre el 1 y el 4 por ejemplo pues me hago un autochequeo de cómo está mi nivel de ciberseguridad en mi organización que es un hago un gap análisis y a partir de ahí puedo empezar a mejorar como estoy ahora y me pongo un objetivo pues ahora un nivel entre 1 y 4 pues tengo un 2,7 voy a llegar en un año a 3,1 me pongo un objetivo y voy implantando servicios y que servicios implanto pues también otra vez viendo las cinco fases aquí no voy a entrar en todos porque son muchísimos estos son los servicios típicos que da cualquier organización cualquiera organización especializada en ciberseguridad un análisis inicial planes estratégicos sistemas integrados privacidad de los datos importante hay directivas que hay que cumplir no es lo mismo en banca que en energía hay tema importantísimo concienciación formación y concienciación de todas las personas desde el presidente de la empresa hasta la última persona que ha entrado es importante que esté concienciada y formada en ciberseguridad los mayores ataques en el labón débil son las personas y yo digo muchas veces que no es el débil es el fuerte tenemos que hacernos fuertes que las formamos adecuadamente pues nos 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 ayudarán a proteger nuestra información en la prevención hay que hacer auditorías técnicas hay que hacer hacking ético hay que hay que parchear hay que mejorar la arquitectura hay temas de inteligencia de contrainteligencia o inteligencia en redes sociales que hay que hacer hay que tener sistemas de detección por ejemplo OSINT se llama open source intelligence es seguimiento de la reputación online de la marca de los posibles ciberataques del hackativismo hay que detectar fugas tanto en los black market como hemos dicho anteriormente como en redes abiertas hay que estar monitorizando si yo no tengo un CERT o un SOC que ahora veremos que es pues tengo que subcontratar algunos servicios de eso o hacerlo yo por mi cuenta hay que gestionar todas las vulnerabilidades hay que dar respuesta hay que equipos de respuesta inmediata hay que analizar lo que llaman análisis forense qué es lo que me ha sucedido etcétera hay que cerrar lo máximo hay que tener un plan de gestión de crisis de incidentes cuando un ciberataque no solamente tengo que tener un plan contra un incendio contra una inundación contra un terremoto sino sobre incidencia ciberataque y luego por último planes de gestión de crisis planes de contingencia planes de continuidad de negocio recuperación de desastres todo esto planificar si no lo planifico previamente cuando me suceda estaré perdido tardaré mucho más en recuperar estos son servicios que puedo implantar en mi propia organización en mi propia persona como como persona como individuo y y organización cuando sea pequeña o sea grande ¿vale? ¿qué se hace para eso? aparece el concepto de SOC Security Operations Center muchas veces la gente lo llama SOC CERT hay diferentes formas hay ligeros matices entre uno y otro pero vamos yo lo que quiero me gustaría que si queréis luego discutimos pero que os quedase con son centros especialistas con gente que sabe cómo manejar cualquier incidente y responder frente a ese incidente de seguridad ¿no? hay una pequeña diferencia se previenen detectan analizan y se responden a esos incidentes estos servicios pueden ser de varios tipos hay organismos públicos que lo tiene el gobierno de cada país tiene su organismo su CERT su SOC hay empresas especialistas consultoras grandes consultoras donde yo trabajo en SIA e Indra pues también tenemos ese servicio pero hay empresas muy especialistas en un tema otras más generalistas que tienen que dan servicios de ciberseguridad hay empresas especialistas en hacking ético o en red team que se llama empresas especialistas en análisis forense empresas especialistas en ciberinteligencia bueno o hay empresas globales que dan todos los servicios ¿no? y luego muchos de los bancos o de las empresas privadas o eléctricas o grandes empresas no antes tienen SOC internos que utilizan su propio personal y herramientas para protegerse y subcontratan algunos de los servicios a los cuales ellos no llegan de ciberseguridad entonces puede haber varios os he puesto aquí unos cuantos como ejemplos para que os entretengáis también y pinchéis tanto organismos internacionales como algunos organismos españoles que los conozco más no me he tenido como soy de muchos países seguro que en vuestro país hay y os animo a que busquéis los CERT los CSIRT los SOC oficiales públicos y privados que tenéis en cuanto vuestros países y contéis con ellos ¿no? a nivel europeo hay una red de CSIRT que hay en España por ejemplo tenemos 54 CSIRT diferentes públicos y privados hay otros países en Francia tienen 40 en Italia 30 y tantos cada país tiene un número de CSIRT y hay una red europea en las cuales todos estamos conectados para ayudarnos frente a un ciberataque masivo pues hay una ayuda ¿no? el gobierno americano por ejemplo lo tiene muy centralizado en USCERT que también da muchísima información pinchando aquí os va a dar muchísima información si queréis profundizar en el mundo de la ciberseguridad ¿no? el yo lo tienen centralizado y protegen a todas las infraestructuras del gobierno ¿no? en España pues el CNI que es el centro nacional de inteligencia tiene el centro criptológico nacional es el de mayor referencia tiene ya más de 15 años de experiencia como CERT y en CIBE pues una oficina de seguridad también que da mucha información sobre todo el CCN está orientado a la administración pública e en CIBE está orientado a las personas y las empresas privadas ¿no? por ejemplo se acaba hace un mes acaban de habilitar un teléfono igual que tenemos el 112 para emergencia pues tenemos el 017 en España para cualquier ciberataque en CIBE tiene un 24x7 yo llamo he sufrido como persona o como empresa un ciberataque llamo 017 y me encuentro detrás al teléfono una serie de expertos que me ayudan a qué tengo que hacer en esa ciberataque seguro que tenéis en alguno de los países con mayor o menor nivel de madurez pero todo el mundo está trabajando en esta línea bueno y por último ya me quedan dos transparencias solamente ¿cuáles son las tendencias? bueno pues hay varias tendencias las tres principales no me vale con cumplir las leyes solamente el modelo de cumplimiento está obsoleto hay que hacer un modelo integral de gobierno de riesgo de cumplimiento orientación analizar los riesgos analizar los riesgos y luego hay una cosa que se llama apetito de riesgo que es yo como persona o como empresa asumo unos riesgos sí y otros no es la vida misma hasta que este nivel de riesgo puedo asumir y un poco puedo asumir un poco más un poco menos pero no me sirve solamente con cumplir las leyes no es suficiente como hay muchos controles de seguridad hay muchas normas etcétera tengo que tener unos controles únicos tengo que unificar si tengo 20 normas que tengo que cumplir y 100 controles para cada norma es una burrada siempre hay muchos controles que son comunes entonces hago un modelo unificado y utilizo herramientas colaborativas entre las diferentes áreas de la empresa para hacerlo la ciberseguridad no solamente es del CISO del responsable de ciberseguridad es de todas las áreas de la empresa luego es importante que estemos todos mentalizados para eso luego las redes sociales es un mundo hay una vigilancia tiene que haber una vigilancia una ciberinteligencia de la marca de mi empresa del hacktivismo que puede hacer se están poniendo de moda igual que hay un escolta físico una persona una persona VIP un tipo de dirección presidente de una empresa pues están poniendo de moda un escolta VIP un escolta digital que lo que te hace es ayudar a esa persona a moverse en las redes sociales a aportar información suficiente pero sin perder el riesgo hay herramientas de inteligencia y luego por último la mayor tendencia es machine learning la inteligencia los datos cada vez hay más datos el comportamiento los cibercriminales se comportan de una forma diferente los fraudes se realizan de una forma diferente hay que detener hay que detección preventiva de las anomalías hay un concepto que se llama user and entity behavior analysis que se analiza el comportamiento de las personas para y de los equipos de los sistemas para ver detectar de forma temprana cualquier tipo de ciberataque estas son las tres principales tendencias a las que nos enfrentamos luego por último he querido compartir esta pantalla del CCNCER que es el decálogo básico de seguridad o lo leis cultura de ciberseguridad no abrir ningún enlace ni descargar ningún fichero que no conozca utilizar software de seguridad borrado seguro antivirus limitar la superficie exposición que ya conocéis a las amenazas cifrar toda la información que pueda sensible ojo con las contraseñas borrado seguro de la información ya no la necesito copias de seguridad periódicas actualizadas las aplicaciones y revisar la configuración de seguridad aplicada estas 10 pequeñas normas aunque parezcan de sentido común pues no las hacemos es muy difícil entonces yo me gustaría con que os quedaseis con hoy con que de vez en cuando hagáis este tipo decálogo os paréis miréis este decálogo y decir a ver como estoy a nivel personal de estos 10 puntos o como estoy a nivel profesional y luego aquí tenéis una serie de enlaces de links uno del CERT del gobierno americano otro he puesto muchos hoy de Panamá he puesto un ejemplo el de Panamá el CERT principal de Panamá hay otros de otros muchos países pero he querido poner solamente como ejemplo este el del CCIN el CCNC de España hay muchísima información sobre el ciber COVID-19 para que veáis un poco que es un poco el tema de la charla también cómo impacta recomendaciones de teletrabajo y de ciberseguridad para el mundo COVID-19 para tanto en el confinamiento como la desescalada en Europa igual hay muchos topics de 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 COVID-19 que también pude información y luego por último también he querido compartir estas de nuestra empresa estas de SIA una serie de que también puede ser útil una serie de una web que hemos creado para que de forma transparente veáis un poco de forma totalmente gratuita podéis hacer ejemplos podéis hacer preguntas consejos prácticos tanto si sois ciudadanos como empresas sobre el mundo de la ciberseguridad en tiempos de de COVID-19 todo el mundo todas las grandes empresas que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad nos hemos volcado últimamente intentar ayudar a todos los ciudadanos para para en este mundo que nos viene tan cambiante y donde la ciberseguridad es muy importante por lo menos ayudarnos los unos a nosotros para 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 sufrir lo menos posible así que por mi parte nada más os dejo disculpar creo que me que me he excedido un poquitito pero por lo menos queda ahí queda ahí espero espero que que hagáis cualquier pregunta etcétera compartiremos compartiremos la la información vale muchas gracias Javier bueno sí bueno nos hemos pasado unos minuticos pero para no abusar entonces del tiempo de los participantes bueno vamos a asistir a un par de preguntas a ver quién se anima mientras que escriben te leo unas que nos habían dejado hace un rato Esteban Favela preguntaba en la página donde mostraba los ciberataques indicaba que la mayoría de los ataques proviene y sucede en Europa es decir que los hackers se concentran en Europa bueno no es así depende a ver el mapa este que hemos visto es un mapa una fotografía puntual vale de un momento determinado de un tiempo determinado es mundial o sea tanto la recepción de ataques como los hackers los grupos de ciberdelincuentes que existen en todo el mundo hay países hay gobiernos que tienen que utilizan temas de de ataques etcétera para posicionamiento político como hemos visto todos con mayor o menor intensidad todos pero lo que es el cibercrimen se distribuye en todo por supuesto en Europa hay muchísimo muchísimo pero China Rusia y otros países también hay Estados Unidos es general yo no diría solamente en Europa Europa hay muchísimo porque hay muchísimo uso pero no solamente en Europa sino en todo el mundo vale gracias otra de las preguntas era de Felipe Hernández él te preguntaba ¿tienes qué porcentaje de ataques recibe la actividad de seguro en comparación a otras actividades? ¿cómo? discúlpame que ¿quién? te leo nuevamente Felipe Hernández preguntaba ¿tienes qué porcentaje de ataques recibe la actividad del seguro en comparación a otras actividades? la actividad de seguros lo que es compañías de seguros con respecto a otras actividades exacto si tienes algún porcentaje es muy difícil números hay muchos se podría buscar se podría intentar buscar yo creo que a ver la banca yo diría banca actualmente banca es la primera sigue siendo número uno eh infraestructuras críticas o sea sector energético petróleo etcétera y seguros son de los de los siguientes seguramente de los sectores los doce sectores de infraestructuras críticas están están eso ¿no? principalmente energía etcétera pero o sea banca es el que mayor se ataca seguros energía oil siguiente telcos el siguiente está entre los tres yo diría entre los tres cuatro primeros en seguros hay muchísimo ataque pero fundamentalmente orientado al fraude al conseguir fraude en banca hay mucho orientado hacia el cibercrimen hacia hacia fraude de tarjetas hacia obtención de dinero de forma directa pero en seguros hay mucho para intentar identificar fraude en salud también hoy en día parece mentira con el hay muchísimos ha habido muchos ataques a sistemas sanitarios a hospitales a conseguir información médica los las historias clínicas electrónicas médicas muchas veces tienen mayor valor en el en el mundo la dark web que una tarjeta de crédito incluso vale bueno ya para para no usar el tiempo te voy a leer dos preguntas más que tenemos y con esto finalizamos Julio César pregunta ¿qué seguridad mínima debería de se debe configurar en equipos de infraestructura de redes en una empresa pequeña para elaborar el teletrabajo? vale a ver el decálogo que hemos visto ahí principalmente los accesos y la conexión de VPN acceso hacer un poco extremo a extremo pensarse al extremo en el teletrabajador el empleado que está haciendo teletrabajo que tenga un equipo parcheado y con actualizaciones de seguridad continua que tenga un sistema de hacer backup de los sistemas que la wifi que se conecta a su casa sea con conexión segura que desde su casa hasta el servidor de la empresa tenga una conexión segura con una VPN que existen VPN gratuitas de forma sencilla y fácil de configurar y luego en la parte de los servidores de la pequeña empresa pues igual que el servidor estén actualizados etcétera que tenga yo diría que tenga como mínimo un cortafuegos que tenga un buen sistema antivirus y un cortafuegos como mínimo para hacer eso y luego cultura de los empleados de no compartir contraseñas de tener contraseñas futuras etcétera básicamente si sigues esas 10 recomendaciones sería la base para tener una seguridad mínima vale y por último Juan Carlos Chacón nos pregunta ¿es recomendable utilizar los antivirus tradicionales con un anti-malware? Buena pregunta a ver los antivirus tradicionales siguen existiendo y van a seguir existiendo durante bastante tiempo vale lo que sucede es que cada vez se demuestra que son más ineficientes los ciberataques hoy en día cualquier ciberataque a ver como todos cubre el 80-20 ¿no? un ciberataque con un antivirus tradicional no lo paras no se para es imposible existen unos nuevos antivirus hoy en día que se llaman EDR Endpoint Detection and Recovery EDR que son antivirus además están casi todos los fabricantes clásicos de antivirus algunos más modernos también están ahí son dispositivos son software que los metes en tu ordenador como un antivirus pero que te está haciendo detección en tiempo real mediante técnicas de inteligencia artificial los antivirus trabajan por sistemas de firmas a toro pasado es decir cuando ya tengo el virus y tengo el hash del virus es el que detectó comparo ficheros con el hash pero si ese virus o ese malware no lo tengo disponible no lo conozco la única forma de detectarlo es con técnicas de inteligencia artificial y se bloquean a lo mejor habéis visto aquí yo tengo un antivirus un EDR durante la pantalla ha aparecido algún mensaje bloqueo de una información esos antivirus te bloquean cuando ven alguna situación extraña te hacen un bloqueo de eso te previenen pero utilizando técnicas de inteligencia artificial son EDR se llaman normalmente las grandes empresas están migrando todas de los antivirus clásicos hacia lo que tú llamas anti-malware que es así son anti-malware pero concretamente el puesto de trabajo se llama EDR vale vale bueno Javier muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los participantes por asistir solamente recordarles que una vez la grabación esté lista les será enviada a través del email junto con la presentación del experto vale bueno hasta luego muchas gracias a todos perfecto muchas gracias a todos encantado y en el programa de ciberseguridad profundizaremos sobre esto de ciberseguridad y en el programa